Con todo este estallido social y de violencia que hemos vivido los últimos meses, sé que los ambientes están bastante aireados y efectivamente yo recibí una amenaza hacia mi vida y la verdad que independientemente de que uno pueda ocupar un cargo, sea autoridad, yo creo que estas cosas en nuestro país no pueden ocurrir. Hoy día tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias y a poder ser mucho más tolerantes entre todos. Ayer tuvimos el juicio, la verdad, y la persona que hizo estos comentarios a través de las redes sociales presentó sus disculpas y también se le pidió dentro de las cosas que pudiera ser un aporte, especialmente a Bombero, que ha sido una de las instituciones que ha trabajado arduamente en todo esto que ha ocurrido. Pero básicamente yo quiero destacar que nosotros tenemos un país que es libre, que es soberano, que estamos en un Estado de Derecho y que ninguna persona tiene el deber o puede venir a injuriar y menos a amenazar contra la vida. Y se hizo de una forma como ejemplificadora porque yo vio que tenemos que convivir entre todos. El respeto es entre todos y para todos y eso fue lo que ocurrió ayer, pero todo bien, gracias a Dios y todo tranquilo, afortunadamente.